En el tema de la acción de responsabilidad, ya les digo que salvo sorpresón mayúsculo no va a haber ningún tipo de votación para emprender ninguna acción de responsabilidad contra el señor Bartomeu. Se lo dije hace tiempo y se lo vuelvo a repetir, cada día hay menos días, menos horas, para que llegue la asamblea del día 17, del próximo domingo. En estos últimos días hay tour, no The Magic Mystery Tour, que esto lo cantaban los Beatles y el bueno de Paul McCartney y sus magníficas actuaciones en directo. El tour de entrevistas de La Porta, Racuno, creo que tiene una entrevista que va a salir dentro de unas horas, Rafa Yuste, el otro día, que no aportó absolutamente nada, dijo que no era el momento de fichar a Haaland, si eso es lo más importante que dice una de las manos derechas del señor La Porta, apaga y vámonos. Y Elena Ford, que dice cosas en una entrevista de nuestro compañero Tony Frieros que me deja convulso y sin ningún tipo de lógica en sus palabras. Les leo. Tony le pregunta una entrevista al diario Sport, ha hecho otras, pero esta es la del diario Sport, ¿no tienen miedo a que se les pida el aval de las pérdidas 2021? Y dice Elena Ford. No. Sabemos lo que pasó en 2003. La sentencia y es inviable legalmente. ¿A qué se refiere? Porque yo creo que hasta el propio Tony Frieros se habrá tenido que quedar, porque él transcribe lo que dice literalmente Elena Ford, se habrá quedado alucinado. ¿Qué quiere decir usted con esto? ¿A qué se refiere? La ley y los estatutos del Barcelona dice que usted, señora Ford, junto con el señor La Porta y la junta directiva actual tienen que comerse las deudas de la 2021 porque las elecciones fueron el día 7 y el día 15 es cuando ustedes tendrían que haber tenido realmente las elecciones y a partir de ahí Bartomeu se hubiera comido todos los marrones. Pero si la ley y los estatutos le están diciendo que es erróneo, y por cierto, señora Ford, usted ya es partícipe de lo que pasó en el 2003 con el tema de Gaspar. Lo mismo que está ocurriendo ahora. Esto llegó a tema judicial y con el tiempo le dieron la razón al señor Gaspar, el que perdió fue el señor La Porta. Pero que usted diga en estos momentos lo que pasó en el 2003, la sentencia, y es inviable textualmente, no me estoy comiendo ninguna palabra, la sentencia y es inviable legalmente. No puede caber en la cabeza de nadie que si entras el 17 de marzo las pérdidas anteriores sean tuyas. Pero, perdone, ¿cómo tiene tal desconocimiento de los propios estatutos? Usted es directiva del FC Barcelona, no es política, que por cierto también está en el Parlamento. Creo que le metió el señor La Porta. ¿Correcto? Y aparte es abogada. ¿Cómo puede decir usted? Oiga, es que entramos el 17, precisamente por entrar el 17, pero las elecciones fueron el 7. Y si ustedes hacen las elecciones, el Barcelona hace las elecciones el día 7, ustedes ya por mucho que entren el 17, las elecciones han sido el día 7. Y los estatutos contemplaban a partir del día 15 las elecciones. Ahí sí que hubiera tenido el problema Bartomeu. Por eso no puede haber acción de responsabilidad. Y por eso ustedes tienen que asumir el aval de todas las pérdidas de la 20-21. Que no lo harán porque a lo mejor lo dejan volando por ahí y solamente avalan el 15% los 117 del próximo presupuesto que es de la 21-22. Y esos 400 y pico menos los 91 de la COVID que no les toca y inflando, como infló Laporta, 200 y pico más millones. ¿Esto quién se va a hacer cargo de ello? ¿Qué va a tener que coger, como ya hizo en 2003, un socio, venga de donde venga, y cuando pase la asamblea, al poco tiempo, les ponga una demanda y con el tiempo el juez le dé la razón, evidentemente, al socio y tenga que pagar o tenga que avalar el señor Laporta, como ya sucedió, vuelvo a repetir, en el 2003? Señora Elena Ford, yo la respeto como mujer y como profesional, pero lo que le ha dicho usted en la entrevista a Tony Frieros no tiene por dónde pillarse. No tiene por dónde pillarse. Y si ustedes no van a avalar lo que el señor Laporta ha inflado más la deuda que venía del señor Bartomeu, pues díganme quién va a avalar esto, para qué sirve la ley, para qué sirven los estatutos del FC Barcelona. ¿Qué no nos están contando a todos y a todas? Lo dejo ahí, pero seguiremos pendiente de ello.